Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Una jornada, la de hoy, que está muy marcada por los resultados empresariales que vamos conociendo en Europa y que no son precisamente positivos, más bien al contrario. Estamos viendo malos resultados por ahora los que hemos conocido, salvo aquí en España, en donde hemos conocido los de Bank Inter. La entidad ha conseguido mejorar su beneficio en un 20%, tal y como había pronosticado su consejera delegada, y se hace con 181 millones durante el año 2011. ¿Esto qué ha provocado? Pues que Bank Inter sea uno de los valores que más está subiendo ahora mismo en el IBEX 35. En concreto repunta un 1,64% hasta los 4,96, mientras que ACS es el valor que más está subiendo en los 2,06 hasta los 23,05. En la parte baja de la tabla, ¿a quién encontramos ahora mismo? Pues Nagas, que se deja un 1,13 al igual que está ocurriendo con Día, una de las filiales de Carrefour, que por cierto, se está viendo muy afectada por los malos datos de venta que ha presentado Carrefour en Francia. Con todo esto, el IBEX 35 se encuentra ahora mismo subiendo un 0,45% en los 8,458 puntos. En el resto de Europa, como digo, hay muchas dudas entre los inversores, el IBEX 35 junto con el CAC 40 parisino es de los que más se está subiendo, y ojo al DAX alemán, que está plano, literalmente, y que por lo tanto, pues habrá que estar pendiente de ellos.